Vaya, me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se sienta igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame La ropa quítame Tú con el pelo mojado y tu beso mentolao Te acosté de medio lado y te chupé como un velado, velado Y yo como un bobo envenenado, pegao Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista maturice Para que entre tus dos piernas aterrice No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Oh, oh Yeah, like you Me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame La ropa quítame Tú con el pelo mojado y tu beso mentolao La ropa quítame Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya igual, ya igual, ya igual Vaya, me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mi más me guste Que llegue tarde acá si que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se sienta igual No solo quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Porque esto no es normal y no se siente igual No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Tú con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un helado, helado Y yo como un bobo envenenado, pelado Ay, bebé, qué rico lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista me autorice Para que entre tus dos piernas aterrice No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya es igual, ya es igual Oh, oh Now, 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 now Me tatuaste besos en la cara Ya no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá, sí que me guste Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el fil y la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Tú con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo, relajo Y yo como un bobo envenenado, pegado Ay, bebé, qué rico es lo que dices Cuando voy fashion estoy borrando cicatrices Esperando que la pista maturice Ahora que entre tus dos piernas se aterrice Estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Yo te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya es igual, ya es igual Oh, oh No, no, no Tampoco quiero que se acabe Me tatuaste besos en la cara Y él no me los borra nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde acá si que me gustes Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mí hay que dice obvio Lo de nosotros no es oficial Pero tenemos que comernos obligatorio Suéltate el pelo y mírame La ropa quítame Si mañana quieres avísame Me estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Tú con el pelo mojado y tu beso me entolao Te acosté de medio lado y te chupé como un relajo Para que entre tus dos piernas Para que entre tus dos piernas se aterrice Tú te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual La voz favorita, baby Ya es igual, ya es igual Ya es igual Nada, 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 nada No hay cosa que a mí más me guste Que llegue tarde a casa y que me guste Aunque no somos nada No estoy pidiendo que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual No te pido que me ames Porque esto no es normal, aunque se siente igual Tampoco quiero que se acabe Porque esto no es normal y no se siente igual Y no quiero parar de verte sin ropa El cuarto apagado, el feeling, la nota Estoy juzgado con el sabor de tu boca Ella dice que como yo nadie la toca Y aunque no somos novios Me pregunta si a mi hija y te dice obvio Porque no somos novios No somos novios Pero no somos novios Aquí vemos места Gracias por ver el video. 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 There's no way no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.